Dime, tú, niña, haces mucho ejercicio, o sea, ¿no? Ay, muchas gracias, Adela. ¿Y tienes alguna que otra has pasado por el quirófano también? No, ni tanto. No, Adela, la verdad, siempre me acusan de eso, yo no sé por qué. Pero ahorita quiero, por favor, que me... Porque, o sea, que digan. No, tú no. No, 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 no. ¿Por qué? Pero estas son naturales, tócalas, Adela, tócalas así. Pues es que yo no sé. Es que yo no sé. No puedes notar si son naturales, Adela, no me tiene que ser. No sé notar si son naturales. No, ¿cómo no? Adela, pues, va a tener ahí, ¿no? Un implante o algo así, no. Tócale. No tiene. No tiene bolas, no tiene. Y mira, esta también. Ay, ya pongo las boobies, ¿no? 34, 20, no, a mí. ¿Sabes qué me puse? No. Ahorita, venga. Ay, si le puse. Si no vas a decir la verdad, te vas a parecer a los políticos. No, venga, te voy a decir, te voy a decir, te voy a decir, te voy a decir. Adela, voltea tantito, voltea tantito. Tengo un masking, como la de Kim Kardashian, que se la sube así, tú misma uvi, la mía, normal, 34B, señora bonita. Así nací. ¿Y el masking, cómo se llama? Y el masking, no, pues, de esos de. Masking canela pa' que te las levante, porque una tiene sus truquitos, natural, pero truquera. Pero mitote. Que si te está dando hueva el programa. No, para nada. Que si te estamos dando hueva. Fíjate. Ya te hizo efecto. Que no quieres tomar hueva. Estoy pensando, estoy pensando en el masking, ¿qué pasaría después? Lo quitas y ¿qué pasa? Oye, te iba a decir, me dijo hoy que me puse más, oye, nada más te bañas, por favor, y te lo quitas con agua porque te va a doler. Ah, díselo aquí en Kardashian. Ay, la primera vez. Yo como por ti, Adela, me vine con todo de la nieve pa' que me. Oye, André, ¿pero qué pasa si tienes una noche de pasión y de repente traes el masking y ¿cómo te lo quito? No, a ver, espera. ¿Cómo te lo quito? Esta es mi primera vez y no pleno tener una noche de pasión. Sí, ¿cómo es un quita? Quítame el masking rápido, quítame el masking rápido, ¿cómo, cómo? ¿Para dónde lo jalo? ¿Para arriba, para abajo? No, espérate, porque se tendría que quitar la pestaña. Sí, ahorita sí. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué se traigo? Eso sí. Pestaña truquera, extensión. Pero déjame de salmo. Pero por los trucos del masking y las extensiones. Les puedo contar una escena que vi ayer de una serie que es una maravilla.